Si sales con otra mujer, te mando, te mando, no se te ocurra mentir Cuidado, cuidado, si me llevo a enterar, te mando, te mando, yo soy el único amor a tu lado No te vayas a olvidar, nadie ocupa mi lugar Y no te veas por ahí, no te vas a arrepentir, yo te mando, chingas Te veo con otra y yo te mando, no juegues con fuego que es muy malo Y tú te puedes llamar, yo te mando, te veo con otra y yo te mando Tú juegas con fuego que es muy malo, y tú te puedes llamar ¡Ay, ay, ay! ¡Y los latinos presentes! ¡Díselo! ¡Latinos dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Rigo!